pues bueno amigos bueno bueno a ver 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 una buena que anda que anda que no van a tener que pedo ya pues vamos en un pinche has curado otra vez huella ya 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 está siendo costumbre esta pendejada gracias a no es si es bueno o malo pero pues aquí estamos aquí valiendo verga me acompaña lo que es mi compa pues william comandos carlos bien bien que no nos dé monetes en el vídeo por favor no pasa nada bueno no creo que no creo que sea tan cabrón como el de la semana pasada wicked y tal no me dejó subirlo a youtube y después estuvo ese es el que estuvo ese pero estuvo que me saques que me sacó de pedo o sea por eso es que sí me sacó de pedo o sea mira es que me quitaba la movilización decía no tuvo contenido solo para gentes de éste o sea más libre si sigues y mamá la guía de cara que ni modo y jefa es una decisión de vivir en que tiene puesto los ojitos ya mamá no bueno o sea es que mira está bien cagado porque esa pelejada way si hasta pasa esa madre y por los que haga mejor mejor lo quito porque qué tal los que input un pinche strike y no por mérito y claro mejor me evito el pero mejor me evito la chingada de no subirlo aunque aunque no quiera pero pues ni modo way y puedas esta la vida la que está lista la cosa y igual pues si lo que escuchaba pues el spotify gracias no es si les valió verga pero eso pues ahí anda y pues ya hemos hecho hablando de eso y presentar los demás como a mi compa presentó a neto comandos carnal buenas noches buenos días y buenas tardes donde quiera que nos estén escuchando y al momento que estén escuchando estaba madre el perro como chinga la madre pero sí podcast afortunadamente porque es un buen rato para nosotros desafortunadamente para el pobre way que va a escuchar esto desde antemano una disculpa si lo aburrimos pero la verdad es que no nadie se aburre con nosotros todos son risas es que no dijo pero no dijo mentira bueno y pues bueno también debemos con lo que es mi compa no se me está leo don semen don se mental comandos carnal un placer muy buenas un enorme placer estar aquí con ustedes listos para hablar de un tema muy interesante así que ya sin dar muchos rodeos me parece que es hora de hablar de lo que ahora nos tiene aquí juntados el tema de río pendejo el tema de la fuerza y deseando precias nadie mamón así que mejor me cayó en el tema tranquila mira como todos ya saben este pedo de lo que pasó pues el miércoles güey o sea ayer pero pues bueno américa güey dejó ciudades los deportes de pura jalada pues ya tuvo que dejar por podría algo curioso güey que el primer lugar en la cosa que hay que hacer algo primero güey la neta por la forma de clausurado en el estadio estuvo bien pendeja no mames güey y si leo leo nos puedes nos puedes decir cómo estuvo el pedo güey tú que tú que estás además de acuerdo de eso el asunto es el siguiente damas y caballeros al mismo tiempo que se estaba disputando el cruz azul contra santos en la plaza de toros méxico había un evento de coco en donde la gente fue era un evento 2 de noviembre todo chido y para disfrutar con familia pero la situación es que como había mucha gente como habían dos eventos simultáneos llegó el alcalde de la delegación y llegó a cancelar los dos recintos ya que había una contingencia brutal por lo cual pues mantiene a los dos colosos prácticamente clausurados mi estimado sasas bueno mira dejando la dejando el tema de la contingencia güey imagínate que te clausures por coco váyanse a la verga no mames sí para varias es que güey se me hace una pendejada no mames sí la verdad era como que muy como este méxico mágico surreal güey surreal ese peor real ya ves por eso van gogh no quería venir para acá no ¿quién era otro güey? un Dalí un Salvador 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 Dalí es que mira de todas las formas que podía cancelar los dos recintos de esta yo no sé güey mira no quiero sonar no quiero sonar allí güey pero pues violencia luego casi la madre la chingada por ver coco güey por ver coco güey ching está fustificado güey pero es que fue una locura la verdad más que violencia lo que habíamos dicho muchísima gente se junta ahí tener en cuenta que los dos recintos no cuentan con estacionamiento es muy difícil acceder a la zona cuando hay muchísimas personas imagínate ya de por sí con las treinta mil personas que le quede que le ¿cómo se puede decir? las treinta mil personas que le caben que hay ajá exactamente muchísimas gracias las treinta mil personas que le caben al Estadio Azul las cuarenta y cinco mil que le caben a la Plaza México imagínate que toda esa gente se vaya a juntar no hombre setenta y cinco mil personas ahí sería un desmán total no mames ¿a poco le caben cuarenta le caben cuarenta y cinco mil a la Plaza de Todos Güey? sí no mames es muy grande de hecho es muy grande la verdad no, sí la he visto güey sí la he visto pero no mames güey no creí que le cabiera tanta gente yo creí que unos veinte es demasiada pero sí es demasiada gente ¿cuántas gradas? digo, ¿cuántos asientos son prograda? o sea, ¿de qué fila y fila? muchísimos la verdad yo solo sé que son barreras tendidos las lumbreras y ya lo general que también es muy grande es muchísimo espacio la verdad y bueno, por ello pues se termina generando esta cláusula lo grave es que no es ni la primera vez que se hace o sea, porque cuando jugó la América contra Santos donde ven que está la barda de Venom toda pitera también había evento en la Plaza de México Dios santo de coco no, ahí sí era una corrida era la corrida de las luces y pues sí, al mismo tiempo que el partido de la América y Santos el problema, bueno el asunto aquí es que ambos eventos acababan casi al mismo tiempo y bueno, la corrida acabó como a la medianoche imagínense, Dios mío sí, el partido de la América y Santos acabó a qué hora, más o menos a las 11 sí no, fue Cruz Azul como va a ser América sí esos bros se fueron más adelante no sé 15, algo así eh, más o menos es una verdadera locura y es que esto es grave no es la primera vez que pasa no sé cómo rayos se organizan esto y tengo entendido mi estimado Sazazá que el Cruz Azul originalmente quería que el partido se jugara a las 5 de la tarde pero de hecho sí, de hecho sí estuvo bien cargado el asunto porque Cruz Azul sí pidió a esa madre para evitarse ese pedo o sea qué pendejada pasó para que igual no le dieran permiso porque mira desde la según la primicia que según se rumora es una pendejada porque según no le han cambiado ahora yo porque según era ahora yo estelar no mames era Cruz Azul Santos chinga tu madre ya sabíamos que le iban a dar en su madre al Santos vayanse a la verga exactamente más paraíso más grave la situación qué necesidad de hacer eso de un partido a la nube cuando simple y sencillamente no algo algo interesante aquí porque es el como dices tú el club lo pide y estás diciendo tu horario de las 5 que en sábado todavía está la gente chambeando y dirías tú estadios vacíos pero consider coincidir bueno pensaron más o cómo decirte tenían más en mente lo que podría caerle al estadio como tal porque puede ser porque lo iba a repercutir hoy en día pues ya ahorita vamos a hablar de eso también pero iba a repercutir más en las entradas del estadio y más allá de lo que era este partido contra Santos pero eso te habla Cruz Azul en sí sí buscó sí quería que se clausurara el partido como tal pero nada me impresiona que sigan reglas de que es este mi horario yo te programé hasta ahora y pues te la muelo mira de hecho me va a pasar este pedo de horario de 5 de la tarde no está tan feo realmente de hecho si lo piensas bien fue el horario con el que la mayoría de la gente de ahora con el círculo azul porque antes jugaba a las 5 de la tarde de hecho varios equipos jugaban a las 5 de la tarde lo que fue América en su tiempo Monterrey Puebla en un momento también hasta los pinches hace 10 años hasta los pinches Lobos no digas mamadas o sea el pinche horario Lobos debutó con ese horario exactamente exactamente es que estamos hablando del horario de entradas o también de los televidentes porque por ejemplo mira pero ya que trabajan a las 10 de la mañana ya es un puto delito ahí sí güey como el de lo que pasó con lo de Tampico pero como lo que pasó en Tampico pero eso sería eso o sea de hecho también igual que allá para este pedo pero mira ahorita ahorita o sea lo más culero que podrás tocarte es domingo a las 7 de la noche pero pues eso sería eso o sea al pueblo le tocó varias veces el que siempre le toca es a Santos Santos a Juárez pinches pendejos ajá sí güey no a Santos creo que la norma es de que siempre le toquen los sábados algo así tenía antes de que estuviera valiendo madre pero Santos siempre era de sábado a las 7 sábado a las 9 yo no es que ahora ves que están haciendo lo de los prime time y no sé qué qué horario super prime y eso también ha generado muchos problemas con la calendarización deja tú eso o sea yo me acuerdo equipos que ya tenían como un horario definido güey por ejemplo el fácil güey el Pumas a las 12 o sea sé que eres un horario no tan llamativo güey tal vez el globo estaba de hueva güey pero pues era una horario que ya a las 7 es que los de Pumas se fustifica por mi lado que reyudo me dice de que alguien se viente su sueñito de las 12 tú no William es que es facto es facto o sea si te das sueño y te duermes otro rato sí o no pendejo pero me acuerdo que había equipos jugando a las 12 como lo que era Toluca güey Pumas y hasta en su momento güey pero el de Toluca si estaba chido no güey los de Toluca la mayoría si están chidos los mamás se negan no güey literalmente el peor de Toluca estuvo tan cabrón que la puta carita si hizo mierda no sabías eso sí pero sí porque el puta está mal mal construido en cuanto a orientación del sol güey ah sí y por eso está de la verga de las 12 sí está bonito de la verga su orientación pero mira me refiero así o sea Pumas a las 12 Santos que lo llega a ver yo una vez ese tiempo hace como ya dos cinco años no güey cinco años jugaba los viernes a las 7 güey si te acuerdas de pedo no entonces no tiene si es a las 7 no tiene mucho tiene como dos años en viernes botanero güey a poco no güey me acuerdo que era antes güey sí no es que Santos güey cuando era de TV Azteca a Santos siempre lo programaban los sábados pero te digo no los viernes güey no yo me acuerdo mira de lo que me acuerdo yo güey cuando era viernes botanero antes güey un viernes güey jugaba Santos y Veracruz y el otro viernes jugaba Monarcas y Puebla güey no sé si te acuerdas de esas pero bueno según yo es este bueno para mí siempre se ha introducido como que a las en Azteca siempre eran las este siempre eran las 7 no 9 más o menos pero los sábados no los sábados el que era de los viernes era Monarcas por eso mmm sí eso nos estábamos refiriendo oye así que hasta si ahora ya es más rando más cabrones güey o lo que era cuando no tenía más equipos Azteca güey el viernes era Querétaro güey y Veracruz güey Tecos el sábado era Monarcas güey y el domingo ya sea allá afuera o lo que era Puebla o era Santos güey uno de esos dos sí, sí, me acuerdo ya te acuerdas güey sí, ya me acordé me acuerdo vende muchas gracias pero bueno bien al punto o sea la neta estuvo de la verga porque igual a veces si vieron la noticia de que pues bueno hasta la América al final de cuentas cuando tiene un partido local lo que era el miércoles güey y pues con la pincha suspensión tuvo que mudarse güey y ahí va lo pendejo justo cuando dio su cambio de sede güey ya habían quitado la claustura del estadio o sea que literalmente los corrieron literal güey no mames es que güey qué pendeja sabes que lo peor güey el de funcionó al pinche América creo que hasta ya estaban buscando una justificación para irse del estadio de la ciudad de los deportes es que sí mira no llega afición de la América pero fíjense sí hay pero como bien lo habíamos dicho el acceso al estadio es complicadísimo ¿qué iba a decir William? también lo triste de lo que pasó en ese momento ¿no? o sea pueden haber desvidos recuerdan pueden haber gente este no sé atropillada etcétera en un estadio ¿no? pero ponen coco y te cancelan ¿no? ajá imagínate que te cancelen por un niño guajaco recuerdame hoy me tengo aquí mi amor recuerdame ay no mames no güey es que me acordé me acordé el meme de de papá no no quién sabe qué tal no llego no güey no güey me acordé algo masturbio vete a la verga ay no masturbio ay dios masturbio no ole ¿a poco sí mi masturbio? masturbio masturbotástico no güey el de el de luffy güey de que romper el internet no le es el internet rompí el internet a pie no mamá coco no pero eso también de romper el internet está muy como se le dice güey muy quemado lo rompió una niña lo rompió una buena china del vaticano está bien está bien ese sí te lo compro ese sí te lo compro pero digamos todo se pone tantito algo de moda y no que ya rompió nada más espérate güey nada más cálmate sí en tu pinche rancho a la verga como padre bol como padre bol bueno eso sí ya es diferente rompiendo el fucking internet nada que ver pero nunca me voy a olvidar que a méxico se metió en pedos políticos con japón por culpa de dragon ball se iba a meter y lo tuvieron tuvo que meterse el crunchyroll bien hambreado de hecho esa mamá esa mamá la pusieron por crunchyroll güey porque japón ha dicho pues me vale verga güey pues me vale verga no literal me había dicho bueno antes de que veamos porque ya no disociamos pero es de cuenta que dice pues me vale verga güey pues está bien es este al final de cuentas están dando publicidad si bien no me están pagando pero es publicidad güey y mi show y el show original pues ya terminó ah no pues era el mi show que va a ser mi show era dragon ball japonés porque todavía no habían hablado este y si estuvieron diciendo que pues me están dando promoción güey no hay pedo siempre ha sido así güey a Japón le vale madre o sea porque ellos lo ven como pues que al final está sirviendo por para publicidad y al final está funcionando este pero llegó crunchyroll de que ah güey mi dinero güey mis pinches traducciones bien pinches box como dice la banda porque si se mamaron le querían meter que no me acuerdo que diálogo a Bulma o algo así güey y se lo recalcaron de que no mames pues no güey no tiene nada que ver pero x xxx bueno es que hay que cambiar el tema ya no decimos padre 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 pero la américa fue la web es que igual estuvo cagado porque el chile leo que se vaya la verga el pueblo ni modo caray ni modo el estadio cuauhtémoc quizás ha vivido una experiencia y una situación que pocas veces hemos pues visto que se haya llenado en tres partidos seguidos voy a decir algo güey que no sé si igual sepas el dato leo esto no pasó desde hace 17 años güey imagínate creo que 17 19 años creo que ah no fue así 19 años en 2005 güey igual en la américa es un buen poela güey o sea pero o sea literalmente es algo que pues pasó de la nada fue el último minuto güey y de pura amada funcionó porque güey literal salías a las calles de poela bueno pues lo que don Semita y yo pues somos somos de poela güey para bien para mal pero pues somos de poela güey y güey todo el pinche puto día güey vi gente con la plena de américa güey hasta vi gente con la pinche play del socio águila no digas mamadas güey o sea claro así de así de cabrón te digo el pedo güey así de culero pero güey la neta le funcionó el pitch en la américa porque el estudio se llenó de los boletos que pusieron de imprevisto al final este bronco se llenó veniendo todos güey pues el estudio se llenó güey la neta me sorprendiste pedo que es que güey o sea era en américa y el pachuca o sea de la nada pues yo dije no pues solo van a ver la parte baja no voy a abrir todo el estudio se llenó güey no mames güey inga turroña inga turroña sino pero aquí va la situación bueno antes que nada mi estimado una situación importante recordar que la américa jugó contra san luis en 2005 en el estadio cuauhtémoc ya que en el estadio azteca estaban poniendo el partido de la nfl dios santo sí pero bueno con muy buen dato eh 19 años después el américa otra vez jugando en el cuauhtémoc exactamente o sea la neta está bien cagado el pinche la neta fue algo cagado pero pues no mames o sea ya salió el pedo es que realmente cómo decirlo la estrategia de la américa fue imprevisto y le salió güey o sea no es que la américa le va a planar hace un chingo literalmente lo pudo planear a las horas antes del registro del pinche federación güey porque no mames tenía pedos tenía pedos no podía jugar en el estadio de los deportes en Seúl literalmente los mandaron a la verga y dijeron que no querétaro querétaro tenía pedos güey o sea y luego fueron con fuera a ver qué pasó y pues le salió no sé cómo pero le salió y pues funcionó pinche estrategia culera ahora aquí va la cosa estuvo bien cagado porque una de dos güey o la américa regresó a la ciudad de los deportes después de que se quitó el pinche veto güey o se quedó en puela porque igual también hicieron conversaciones para ver ese pedo exacto pero ahí siento que va a haber como un efecto cómo decirlo mandela no mames no pendejo este no 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 digo un efecto mariposa no más que un efecto me pasó como un efecto cómo decirlo este va a pasar digamos como un efecto de que el primer se va a llenar se va a llenar se va a llenar pero cuando se haga habitual se puede que no a América a Puebla a América a Puebla se va a empezar a dejar de ir la gente güey más que nada por la economía no sale barato viajar de Ciudad de México a Puebla cada dos semanas y aparte esto fue de imprevisto o sea puede que igual sea la primera y la última vez o sea por eso igual la gente literal fue a comprar los boletos de la madre que igual creo que no estaban varas al Chile o sea no sé yo no sé si estaban baratos la verdad no sé ese pedo ahora el asunto es el siguiente que quiero recalcar es gravísimo que haya que el América jugano en el Cuauhtémoc tenga boletos más baratos que para ver al pueblo que salía más barato comprar un boleto para ver el América contra Pachuca que un pola contra que miserable si es así de miserable la situación la madre de las hambriadas fuera el pola del arcabón si te lo valgo pero es nada de pola que sea la verga de Chile si 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 y la neta estuve bien cagado porque wey la neta ha sido un partido lleno del Cuauhtémoc ha sido donde el pola es así favorito y la madre tiene mil años que no lo veo desde la época del arcabón cabrón lo digo exactamente esta vez que lo vi yendo fue cuando se fue el pedo de con la putiza de la América 5 por la 1 que es curioso ese pedo o sea no mames cosas que pasan y pues ni modo wey así es la vida o sea pinche pola se pasó de verga pero wey acá hay cabrones ¿tú crees que si la América siga viniendo aquí a pola crees que igual siga teniendo llenos o se va a cansar la gente va a seguir teniendo llenos sin problemas seguro wey también hay que tener en cuenta algo va a depender los rivales porque no solamente la América porque si llegan clubes como Chivas como Tigres como Cruz Azul como Pumas ya no es asegurado no mames como Pumas va a ser el rival azul pero bueno olviendo el punto o sea estoy bien cagado porque bueno al final dime cuentas por la América fue un momento imprevisto Cruz Azul pues ya ya arregló su pedo y pues ya ya tiene estadio digamos el de la ciudad de Porto ya habilitado en teoría pues ni modo wey pinche América va a ver si se queda en Puebla o se va a ir a de regreso a Ciudad de Porto no sé cómo ven ese pedo entonces yo que sé a la economía o a lo de las entradas yo creo que el Puebla el América se debería quedar en Puebla más que mira puede que sea una verdad porque primero por la capacidad wey o sea a la historia de Cuctama le caben creo que 51 mil gentes wey si el Puebla si el América anda de buena manera pues puede meter así más gente que incluso en Ciudad de Deportes wey no hay que olvidar eso imagínate wey si llega liguilla y sigue en el Puebla no mames ahí si va a ser la pinche el pinche pandemonium a la verga igual depende igual quien venga porque por ejemplo ahorita 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 de boletos podrían salir baratos pero quién sabe si quién sabe si de la nada wey pues llega llega liguilla no sea frente a Chivas y pues pinche boletos se van a ir para la multitud va a subir valor como un 4 o 5 veces su valor sí wey pues sí y pues a casa platita wey no más no se ya tiene suma y de hecho hasta le comien al Puebla no jodas wey ya de hacer un negociazo ya de ahí sale el pinche dinero para regresar al Arcamón wey el negocio la verdad y de pero wey que no ríe imagínate wey según iba a renunciar al equipo para tener paz y se falló el hijo de eso no más pero bueno pero igual el tema el tema el tema dímelo pues el tema es eso aparte lo que es hablando de lo que es lo del América wey y lo que pasó pues quiero hablar de eso digamos de equipos que pues por circunstancias del destino sepa la chingada wey tuvieron que cambiar de sede wey o sea bueno su sede normal por ejemplo pues no decir tú neto creo que tú tú has visto eso de que pues chivas de la nada pues sé que el Jalisco fue su antigua casa wey pero pues ahí es que tuvo que regresar no wey o como es si claro fue una época donde Lacron este tuvo maldito maldita sea este donde Lacron tuvo eventos simultáneos o creo que te iba a tener conciertos y encima la cancha pues estaba paupérrima y pues dijeron sabes que pues literalmente pues no es como que su sigue siendo su casa pues ni lo dicen de mame en todos pero pues es su su casa porque es dueño mayoritario es este proveedad del club de Jalisco no wey lo que se peor eh sí pero es que en realidad eso lo dicen porque son los tres o sea es este Atlas este Leones y Chivas pero Chivas tiene el 50% entonces realmente la mayoría o pues el dueño en sí en sí es Chivas todavía pero creo que que fue bien estúpido porque pues los goleó Tigre este pero es un caso que está permitido no diría como que ah pues este que cagado wey porque es un cambio este no es un para mí no lo tomaría como cambio wey porque sigue siendo uno si bien Zapopan está lejos de Jalisco sigue siendo Guadalaj bueno sigue siendo perdón reitero este reformulo o sea Zapopan está fuera de lo que es este la ciudad de Guadalajara sigue siendo Jalisco entonces no es como que un cambio tan drástico de sede porque pues al Guadalajara le favoreció más por el hecho de que pues ese era el estadio antiguo la mayoría de gente pues prefiere que Chivas juegue en el hipotético por eso me da risa que mucha gente espera que a la cro le pase cualquier mamada para para volver a ver a Chivas en el Jalisco no es literal la gente aplaude cuando le pasan este tipo de cosas al Jalisco la gente aplaude de que no mames van a volver y se ve mejor se ve mejor el estadio de Jalisco a lo que es el acro o sea el Jalisco está viejo y todo y está muy culero a lo que no le dan mantenimiento pero tiene un ahora pero tiene un ahora y se llena o sea es impresionante ahora también hay un ejemplo que pasó aquí con Chivas esto fue en la época del caldo ay dios santo hace más de 20 años donde el Atlas estaba utilizando el Jalisco para jugar ante el Irapuato por lo cual Chivas tenía que buscar otro lugar en aquel verano 2001 y jugaron ante Monterrey en el estadio 3 de marzo eso sí es un dato bien random porque pues la gente decía ¿por qué están allá o acá? pero era por lo mismo porque no podían compaginar los partidos es deja más que nada ¿no güey? sí 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 y pues bueno o sea otro ejemplo que más que decir para Julián el más claro lo que pasó recientemente fue la acrola azul en el Azteca cuando fue el pedido de que iban a demoler la acrola azul en 2017 después que no lo hicieron hijo de su puta madre y corrieron al coa azul su coa azul ya no tenía casa güey se supone que bueno el tema de ahí se supone es que dicen que el estadio azul en primera ya es un estadio viejo que ya no sirve bueno lo que decían en esa época ¿no? podía ser demolido porque es un peligro y más que nada es una y a la zona donde están es este peligro un foco de infección hacia atrás un foco de infección podría ser es peligro sísmico o sea el lugar no es muy estable y aparte el estadio viejo tumba la caja ¿por qué no por qué no pasa lo mismo con el de los toros ¿no? la plaza de todos es que es que se está construida con ¿cómo se le llama? es antisísmica con monelo antisísmico si como le está y el estadio azul no es que es que el azul está con adobe güey sí ándale y o sea ese es un tema que dicen ¿no? y ahora se supone que le iban a demoler porque iban a hacer no me acuerdo si un centro comercial un centro comercial un centro comercial Soriana y el tema y el tema de ahí es que ya no lo quisieron demoler porque según los dueños del estadio ya no llegaron a un acuerdo no sé si era con Liverpool o quién sabe es que no se sabe la empresa de repente los dejaron y se canceló el todo ajá de hecho el estadio estaba clausurado nadie podía entrar ajá hasta que se le ocurrió el Atlante abrirlo otra vez ajá sí de hecho lo rentaban lo estaban rentando de hecho lo rentaban como lo llegaron a rentar el estadio BBVA o el Acron o el Acron también casi casi que te lo rentaban como para tu fiesta de 15 años y era como que si querías echar tu reta este te daban la chance de grabar ajá y estaba chido o sea está chido imagínate jugar en la reta o está caro pero estaría chido cuánto no cobran yo no 5 loritos no no si cobran bastante 50 50 mil y eso y eso es mínimo y eso es poco todavía son mil barros por persona inga turroña inga turroña no está barato bueno pues así es el pedo ni modo y aparte pues bueno pues gracias esa pendejada pues el culo tuvo que regresar a la azteca pero está me da me da conflicto porque mira cuando regresó a la azteca decían que según era su verdadera casa y la chingada y la madre pero cuando los corrieron otra vez al azul dijeron no pues esta es la verdadera otra vez la misma mamada o sea nunca que chinga madrano o sea ahora me da risa porque nunca tomaron en cuenta el estallo de hidalgo y supuestamente era la casa de cosas el estallo de algo no puede no puede ser esa madre por una simple razón que tiene que ver con un club de querétaro hijo de su puta ándale en 2000 creo que fue en 2013 querétaro este digo por pedos de la sede mx pero azul tuvo que ir a jugar a su antiguo estadio que después es el 10 de diciembre sí y pues obviamente pues la gente estuvo feliz todo ese pedo toda la chingada pero resulta pero pero resulta que cuando jugó contra que al final hubo pinche desmadre de vito hubo pinche de la madre y pues definieron que ese estallo no era apto para ver los videos de primera división o sea el estallo pues está está cagado porque te apuesto que si va la gente en primera vez se va a llenar porque el cabin creo que 10.000 no digas mamás en segunda güey este la gente así la gente mira allá allá sí es lo que es el corazón ahí si está machín machín güey no mames porque literalmente su pinche su caso original güey no jodas güey o sea la neta es como que creo que tiene más impacto más que nada y otro tema muy grande aparte que ha hecho que los equipos cambian de estadio por un momento ya sea por situaciones externas son los conciertos tú te acuerdas cuántas veces el acro en el azteca les destrozaron el césped en ciertos todavía monterrey pues damas y caballas hijas que quería ir a eso pues en monterrey yo no sé cómo le van a hacer no tengo idea cómo le van a hacer pero estos si no me equivoco triste Paul McCartney va a estar ahí en monterrey y el domingo va a jugar va a jugar monterrey contra el león o sea la que se va a armar dios qué cagado y esto me imagino que va a tener va a tener pues aquí un problema muy grande porque tanto el césped como ciertas zonas de la grada mientras no dejen hay un soporte como el de Venom yo siento que con eso ya es ganancia ya es ganancia porque no lo de la América es fundamental ten en cuenta que el pedo de lo de Venom lo son en su poliseta de Abascal nada se puso esa madre para esa pendejada vayanse a la verga pero bueno el punto es sí güey para esa madre para esa madre pero un pinche video de Sony güey del águila convirtiéndose en Venom no escribieron esa mamada güey o sea ahí sí se la turbomamaron no mames güey o sea de todas las cosas que pudiera hacer para promocionar la película la última cosa que se me vendría a la mente al chile güey o sea está bien culera no mames güey o sea la película también está tan está tan está tan mal hecho que está bien cagado güey o sea qué pendejada pero bueno o sea volviendo al tema yo siento que en primero de la cancha pues la gente le va a la madre porque ten en cuenta que pudo haber parón güey porque porque fecha fifa y pues aunque se chingue la cancha pues no se van a tener van a tener como dos semanas para ir para hablar su desmadre así que no hay que hacer tanta bronca güey ya si sea el pedo como fue el pedo de la historia azteca con el american cuando el pinche pasto estaba literalmente era más lodo que pinche pasto a la verga pues ahí sí es un puto delito porque no mames exacto luego me da risa porque se justifican pintando las putas zonas todas su gente sí güey yo sí le he tenido risa güey no mames pero hablan de esas alternas hay una hay una que no se va a olvidar nunca a ver y tiene que ver con un estado del sur güey dios mío imagínate de hecho no con un estado del sur y de michoacán güey no mames creo que sí también fue michoacán no no fue michoacán ¿verdad tú tú leo? a ver nada más con el tema para cuando viene el papa acá a méxico ah fue en chiapas ajá güey sí 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 en chiapas y si no me equivoco michoacán no sé si en en michoacán en el estadio morelos a ver yo voy a investigar sobre eso tenía que ser chiapas es que está bien pendejo porque literalmente porque viene el papa para francisco güey literal güey el estrella pues no lo podían utilizar güey y pues que se le ocurrió mandar mandar a los chavos ir a puebla ir a puebla otra vez güey o sea se puede ser el patio de todos o qué güey quieres saber otra 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 sí claro veracruz en 2013 2014 se fue a puebla güey eso sí supe güey pero no se fue al de al de los lobos güey ajá ¿por qué? porque estaban remodelando el pelo para los juegos centroamericanos güey y pues obviamente sí para puebla otra vez güey hijo de su puta madre tienen así los pendejos ni lo llenaron ¿sabes quién le cagó? ¿qué güey? creo que para esa época el lobos todavía no ascendía ¿no? era como que los primeros partidos de liga de primera división que tenía el estadio de lobos güey ajá güey y sabes otra pendejada igual que tiene que el estadio de lobos güey cuando remodelaron el cuauhtemus güey puebla tuvo que remodelar el estadio de los lobos güey ¿por qué? porque su pinta estadio está remodelando nuevamente eso sí eso también me tocó verlo y sabes que es lo curioso güey así lo lobotana igual este tiene que ver con el video pasado güey ajá que mientras estaba descubriendo remodelando el estadio güey se descubrió brujería en una cisterna chinga tu madre güey exactamente yo que bloqueas esa palabra porque lo mejor es lo que bloqueo el video aquí está fue 2016 cuando el papa visitó el estadio Morelos ajá el papá el papa francisco pues tiene poquito los 2016 fue el papa francisco no bueno oye de pura mamada güey pregunta seria güey pregunta seria güey de pura mamada no fue aquí la visita a México donde se cabronó el papa güey donde la andaban jaloneando y se encabronó güey capaz y si a ver hay que ver cuando el gañón güey no seas egoísta hijo y la chingada y la madre güey no se no se acuerdan no se sujeta no no te acuerdas güey se no fue en México porque un joven que casi lo hace caer casi lo tumba fue ahí si fue en el estadio Morelos no 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 ay no no tenía que ser no güey yo no me acordaba esa pendejada de aguas tenía rato tenía rato se pasa se pasa pero es que güey o sea de todos los estados como que los marítos ya sabes que son chapos si mucha carne a la verga tabasco tabasco pero no tabasco no estoy horrible de hecho mira te digo algo acá leo me sorprendió que el papa no viniera a Puebla porque no mames Puebla creo que es la ciudad más religiosa de aquí en todo México a la verga somos una abuela de conservadores hijos de puta no vino el papa güey no mames no vino el papa güey tenemos una puta iglesia de Maradona pero no una visita del papa Francisco váyanse a la verga exacto por eso sí Puebla en la B vete a la verga güey este de hecho esto está cagado porque hubiera nada que ver güey pero pues ya me voy a asociar en Puebla en Puebla creo que una ciudad de Puebla creo que tiene más iglesias por metro cuadrado del mundo no chingues si no me la chingues yo quiero ir creo que tiene 2, 3 creo que tiene 5 iglesias por kilómetro cuadrado güey no güey iglesias por kilómetro cuadrado no creo que sí tiene más iglesias que 365 iglesias en total chelula sabes que sabes que estaría bien cagado que la foto de la de la monja güey o la morra monja que era gótica o nada más la luz güey no güey la imagen donde está una morra que es monja güey con el pelo negro güey la la mascarilla ah ya sé cuál te imaginas que esa era de Puebla güey se ve bien surrealista ese pedo no mames güey que cagado si es así sí voy a ver no si es una de Puebla sí sí por 22 iglesias por a la verga no mames no mames cabrumpo si no son clubes como los estadios de fútbol en Argentina sí pero aquí son se van a caer o qué a una que otra hay unas que sí necesitan mantenimiento pero sí aparte de todo eso son diversos factores los que han hecho que un club tenga que jugar en un estadio alternativo y hablando de lo que dijo este de accidentes de hecho hay algo que igual pasó en 2017 no me si te acuerdas del sismo igual qué curiosa es la vida el 19 de septiembre güey ay dios lo ringanzo del papa no empieces pendejo perdón es que igual en 2017 es que tembló güey creo que tanto Pumas como América tuvieron que irse a Querétaro güey para ver ese pedo eso sí me acuerdo güey porque yo me acuerdo que pues fue el temblor güey pues literalmente Pumas dijo no sabes que me voy a la verga de aquí güey me mie me mie me mie me mie me mie mejor me voy me mie 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 y pues se fue a Querétaro güey para que no se lo cargara la verga y pues Pumas perdió 4-1 vayanse a la verga no mami xd igual a otro traje igual a otra quiere que ver con con traje ya lamentablemente igual a este reciente güey que fue el Dorados de Sinaloa güey que jugó creo que en Tijuana ¿no güey? hoy jugó y ganó 3-1 en cuartos de final Sinaloa los Dorados dejaron Sinaloa y ya empezaron a jugar bien deje también mira obviamente no puedo decir por qué por qué está pasando por qué obviamente se sabe lo que está ocurriendo allá lastimosamente pero es increíble Dorados pasó a jugar a Tijuana y ahora 3 victorias consecutivas fueron contra la ahora esto también va a ser interesante porque tanto Dorados va a jugar de local en Tijuana bueno ya jugó de local ante Tijuana y ganó y ahora la situación es la siguiente Atlante como el estadio de la ciudad de los deportes está clausurado tiene que jugar en Pachuca el Potrotour el Potrotour sí y aparte que se habla de su posible mudanza a Zacatepec santa madre la gira de la dios hay de todo la gira de la dios pobrecito está bien que se muevan a Zacatepec porque creo que igual odiaban a Cranto de esa ciudad me imagino luego del Atlante odio Zacatepec odio aquí odio Puebla odio Puebla el Potrotour ya tenemos para mañana y pues se me hace muy pendejo porque wey obviamente de hecho creo que he visto más cambios en este pinche año de CD que hace 10 pinches años es un chingo porque wey o sea creo que ya van como 5 cambios de sedes no jodas wey disfruta disfruta lo jugado no mames pero es increíble de verdad como ha cambiado todo como se ha tuvido bueno como se ha tenido que generar algo diferente o sea las improvisaciones por temas este tristes o temas este random porque lo de Cruz Azul si es random pero lo de lo de lo de Sinaloa y todo eso si está muy muy cabrón pensado igual está ese pedo porque no se acuerdan que que cuando solo de Querétaro contra el caso puede decirlo en el contexto más adelante pero pues este Querétaro se tuvo que ir a jugar al Estadio Morelos ¿no se acuerdan? y Morelia y Morelia volvió a tener fútbol de primera división que no era el monarca pero ni modo así la vida y de hecho estuvo a punto y se masacraron a jugar a Morelia que igual que irón y querían que irón y caer no ahí si no los aceptaron ahí si se armó un pleitote imagínate creo que ya habían sacado el jersey que los colores de Morelia le pusieron nuestros colores a nuestros orígenes te imaginas que eran encima y irse a jugar con ese jersey pasaron de ñonga al chile hijos de puta que huevotes que huevotes si pues si también pero que huevotes imagínate que tu ciudad descarado imagínate que corres al equipo que estaba ahí por inseguridad y el equipo que está jugadamente por inseguridad se va de su estadio para otro lado no mames se mamaron que cae la vida pero bueno y voy aprovechando el pego del cambio de seres ahí es lo que está bien tiene que ver igual con dueños y la chingada leo tu recuerdas lo que pasó en pandemia en si que fue lo que pasó para buscar la memoria cuando leo jugó en aguascalientes ah no manches esto a que se debió porque el pinche dueño se enojó con lo el pinche dueño del estadio creo que se había enojado con el león ah que llegó el problema del estadio de león con el propio club no ajá si caray entonces por esa razón tuvieron que irse a jugar aguascalientes pero al fin y al cabo no había gente en ese entonces no había gente o sea el pedo es como que güey ahí mira ahí ahí es como que te creo más los que se van a desmodar ¿por qué? porque no había gente güey se podía adaptar a los estadios y la chingada ¿por qué? porque pues imagínate el viaje que tenga que hacer un cabrón de león güey aguascalientes para ver a su equipo no bueno sí la ironía de la vida imagínate imagínate un güey de Onsaclan güey yendo a yendo a a morir ya güey o sea también es cuestión de logística para los clubes también porque no mames o sea en pandemia como que está más creíble ese pedo pero pues no mames ahora sí creíble ese pedo como dijo Leo en el inicio güey o creo que fue Neto William güey ahorita ni siquiera sé que fue no me acuerdo que cuánto cuánto aguantar el dinero de un güey de la América que es de Ciudad de México viajando a Puebla cada 15 días claro sí ya concretar ese pedo otro ejemplo ese es el problema otro ejemplo ¿cuánto le va a durar el presupuesto cuando tendrá el presupuesto un güey de la planta güey para ir a algo a ver a su equipo ahora no bien nada más que vayan a ver los del directamente los de Aguascalientes o güey fallecinados del estado porque Leo a América creo que le funciona también porque pues hay mucha gente que le va a Puebla bueno en Puebla hay mucha gente que le va a América es como por ejemplo acá con con Chivas de que también muchos muchos este periodistas dicen de Santos de que no mames Santos si tiene su afición si tiene todo esto pero la laguna en sí por todos lados más en más en Saltillo güey y lo es una cuna de se divide nada más entre Chivas América y Cosa Azul si acaso Pumas pero en Pumas más en Torreón y pues Gómez Palacio pues es una de aquí sí es de Chivas de aquí sí es de Puro Santista pero es irónico del estado en sí en Ciecoahuila deportivamente o de liga es más perteneciente a los cuatro grandes Gómez Palacio en sí pues sí es de Santos está bien cagado ese pedo pero lo que voy o sea ponle que si un güey que es directamente desde el estado por ejemplo de la América para gastar mucho dinero de ir a Puebla de Chivas no ni lo van a subir no mames perdón la gente de Chiapas güey pero no mames no tengo la culpa con dolencias no tengo la culpa de que ibas en Chiapas no tengo la culpa bueno no es como que Gómez nada sí Gómez Palacio está mejor un poquito un poquito este nada es cierto gente de Chiapas pues imagínate un güey que va del sur de Yucatán o de Chiapas a esto y sudeste de que güey quiero ir a ver a mi equipo de capitalino güey nada más por este gusto te van a decir güey vas a ir a Puebla güey de que no mames Puebla o por ejemplo güey un güey del Santos que pues tantos pedos de de irragorri güey ya no va no va a jugar Santos no va a poder no puede jugar en Torreón güey te van a mandar a un a Zacatecas puta pobrecito güey porque Zacatecas ahorita no es como que muy bonito ¿verdad? o digas tú güey te voy a mandar a Jalisco güey puta güey o sea también depende de qué tan popular sea el equipo güey porque no es lo mismo de que por ejemplo Puebla se vaya a jugar de Puebla a jugarse a la capital o a otro estado güey no es lo mismo que Santos hoy te lo puse que se vaya con el caso de que no sé van a remodelar el estadio y regorri diga van a jugar en el Jalisco nada más porque son hermanos no es lo mismo que por ejemplo este ya para terminar mi vida este güey ¿qué te gusta güey? de los clubes Mazatlán no es lo mismo que Mazatlán se vaya a jugar de Mazatlán a que se vaya a jugar este no sé güey a Chihuahua no sé a otro estado güey lejano a Nuevo León o sea depende mucho de tu popularidad y depende mucho de que aparte del dinero que tengan tus aficionados dependes mucho de que tanto aficionado tienes fuera de tu estado deja tú eso aparte güey no sé creo que ese ejemplo se dio más que nada en la lista o sea cuando fue el pedo güey es que ese picho partido se va a olvidar creo que ya tiene como cuatro veces que lo mencionan aquí güey pero no mames esa madre del piche Juárez Mazatlán en estos años no ha sido como doscientas gentes de afición váyanse a la verga no mames y todavía creo que hubo más mexicanos 66% de capacidad del estado como Francho y creo que pues sí partido de muertos literalmente pero ¿sabes lo que es lo más cagado güey? ¿qué güey? creo que la mayoría era gringos güey que nomás se interesaron para ver qué pedo y se salieron ajá imagínate la imagínate la cómo se hubiera sido la venta de ese desmadre o sea güey se atenta la verga no mames güey ni caso hicieron dijeron ah mira un evento ahí pero es que güey ¿cómo crees la venta de boleto? ¿cuánto debería costar un boleto de esa madera? nada más pura curiosidad güey o sea sí también habría que investigar eso y la neta mira algo son dólares güey esos niños pero mira tienes razón en ese punto o sea ¿cómo cuánto influyó la popularidad de un club? o sea el Cruz Azul en Hidalgo pues a mí me te va a pegar güey no mames güey recordar que ya jugaron una vez también en su antiguo estadio 10 de diciembre que bueno ahí también se generó bronca ustedes se recordarán que fue cuando Cruz Azul jugó ante Querétaro Querétaro les ganó 2 a 0 y ahí el estadio en la en el puente que conectaba con el estadio se andaban golpeando de hecho lo acabo de hacer ah sí no sí pero ah pero es que como está en Hidalgo por eso nada más lo sacaré no sé ni modo decirle o sea el final por otro trabajo de ejemplo o sea quién sabe cómo está el pedo porque al final de cuentas o sea no sé cómo esté la cosa para que imagínate y esa afición sí güey pero pues no lo mismo que sea mira con todo respeto para los regios güey no es lo mismo que estás América Chivas con Azul o Pumán o sea que seas Monterrey o Tigres güey porque voy a ser honesto güey Tigres Tigres y Monterrey pero estadios fuera de Nuevo León no llenan menos que planen invasiones güey a menos eso el a menos que güey porque no te voy a negar o sea creo que la invasión más culera que pasó en en el Sol de la Liga güey creo que fue Tigres contra San Luis güey que literalmente era 95% era 95% Tigres 5% San Luis vayan a la verga pero pues o sea son planificaciones o sea no es algo que sea habitual güey por ejemplo o sea puedo que sacas a Monterrey no sé si pasa algo en Nuevo León ojalá Dios ojalá Dios no quiera y pues tenga que jugar no sé en Juárez o en La Laguna no creo que se llene la neta en La Laguna todavía te la creo ¿verdad? sí porque pues realmente la cercanía ahí se influye güey también ya ¿por qué le dicen La Laguna si es un puto de cierto no? bueno es que sí es la curiosidad porque antes eran puras lagunas literalmente la ciudad se construyó en lagunas o sea había lagunas por doquier había oasis había pura pura agua pero pues aquí no la ciudad creció o este esto y esto y el otro por eso es que por ejemplo mucha gente dice que ah no mames es tierrón es que realmente no es que sea tierrón güey ahí había agua güey que se haya secado que se haya secado por el calor y por otros factores es otro pedo güey y realmente no quieren moverle mucho a eso ¿por qué? porque uno de entrada porque ya de por sí está escasa el agua güey si tú le metes más infraestructura de empresas o de va a pasar el mismo que Monterrey van a depender de un puto lago que es el lago la presa me mama como me dice me mama como me dice ocio bien cabrón en informar temas apartes según según me han dicho güey yo no estoy informado o sea no estoy yo no estoy avalando 100% esto pero según muchos diversos y medios así una vez aventaron de que puede pasar lo de Monterrey güey o sea se puede puede generar una pinche fuente de ingresos y así donde hay donde hay seco el pedo es como como el agua está en sequía güey pues no creo que se se ve se animen mucho y aparte se va a cagar el agua porque pues no llueve güey o sea si de por sí los matos de acuipos pues valen verga pues por eso le dicen por eso pero en sí todo lo que tú ves de tierra güey ahí era puro puto lago la mayoría qué cagado güey sí o sea es la laguna por eso y aparte pues había un chingo de tribos y la mamada eso eso que tiene que ver con la laguna no porque 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 según las tribos se construyeron a base de la laguna o sea alrededor de lo que era la laguna por eso ves tú la zona de gente gentrificada bueno sí la construcción es eso porque eran zonas que ya estaban planificadas güey donde no pasaba el agua por eso está ahí de hecho está cagado porque según el estadio Corona se estaba hundiendo güey como la catedral de la ciudad sí 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 no es mamada o sea el estadio TCM según está construido el Santos se está hundiendo sí desde hace un año güey no mames sí pues desde 2022 pero bueno ya terminando eso tú date o sea la zona no es este como que muy lejana de Nuevo León a Monterrey o sea te sorprendería la gente que pues va y viene de Monterrey y Torreán yo creí que era algo yo creí que era algo lónico pero bueno no de hecho incluso güey te digo por eso te digo güey si te está diciendo ahorita güey si Santos se va a jugar a Nuevo León pues todavía tiene chance de que vaya gente si se va a Mazatlán pues hay un chingo literalmente está gentrificado de laguneros allá güey no mames isle ok ok isle palabras es que yo siempre creía esa pincha creía que el hombre era una ironía güey la zona de la laguna no mames no Lima dos a la verga no mames chingas no pues de hecho van como tres mega dos o tres mega 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 inundaciones porque un güey se quedó dormido en la presa no mames es condolencia literalmente puedes buscar inundación de la laguna y un güey se quedó dormido y dejó las presas abiertas y se inundó todo tenía que ser de México sí o sea sí historia cagada de la laguna pero sí un güey se quedó dormido y se inundó todo pero te estoy hablando de años años o sea si tú quitas la presa literalmente estaríamos inundados si el Santos se llega a quedar sin el TCM por una u otra razones de jugarle yo siento que en Durango no sé por qué no o quién sabe porque según también este Santos quería comprar el único puto estadio que hay en de Gómez Palacio este lo quería comprar para fuerzas básicas y también por eso por lo que se está inundando el corona o tenía pedos así de corona este es un estadio chiquito es un estadio categoría 4 literal pero te sirve para nada más por entrenar o para emergencias nada más se compró porque un cabrón no quiso vender el terreno x pero es más probable que sea Mazatlán está bien yo sentía que se iba a llevar a Durango por tu cercanía pero está bien no mames Durango no está cerca de Torreón o sea sí 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 pero no son como dos horas si de por sí de aquí a Durango de Gómez a Durango es una hora yo digo que Torreón allá bueno no la gente de Saltillo porque estás tomando en cuenta lo del estadio ¿no? de estadio estadio son como dos horas y media o más xxx se da un ajá y se da más o menos pero bueno y se vaya la verga toda es cierto este mira ya aprovechando que vaya para acabar este porque ya le vamos un chingo este algo que quiero comentarles en primera nada que ver pero además es una pinche noñera de la vida güey que Croazul siendo una pinche cementera no tenga estadio güey es que lo han intentado construir en diversas ocasiones y todo se va al año de hecho hasta no solamente construirlo comprar estadios o sea pude haber comprado también el 3 de marzo a la verga que iban a hacer hasta allá dicen que lo podían haber comprado que era el de Nesa ¿no? ah no es el Nesa 86 no mames el 3 de marzo es el 86 el 3 de marzo es de los tecos para que iban allá discúlpame si era ese el de Nesa 86 pero por temas ahí ya sabes de lavadera pues no no pudieron hacer ese tema básicamente a Cruz Azul siempre el tema que ellos tienen por lo que ya estoy entendiendo es que tú no puedes comprar un inmueble o sea tan de esa magnitud si no entregas estados financieros y ya ves que no quiso la auditoría para lo del fondo este de Estados Unidos el fondo de inversión exactamente tampoco va a pedir y obviamente a lo mejor el que le vendía el estadio o el acreedor este pues le pedía a lo mejor eso a estos auditados y el auditorio lo iba a poner pero es que la persona que te avale es una persona moral lo que estás haciendo para que no haya pedos fiscales y además también para que no haya temas también de que el dinero es ilícito porque obviamente pues también es la protección del que te vende el inmueble de dos partes no te va a aceptar dinero pues que no sea ahora sí que dice legal o legítimo ahora ponle que te lo acepte pero todavía tienes que estar muy este vaya tienes que meterle permisos o sea sí puedes o sea que quede claro esto porque es un tema bien peligroso pero pero sí o sea tú puedes lavar o puedes este para que me entiendas güey me voy a escuchar bien naco y no he visto no he visto bueno no naco porque no quiero insultar a la gente que lo vio no he visto break y bad pero te ponen el ejemplo tú metes tu dinero a una lavandería o un negocio para mezclar el dinero y es lo mismo tú puedes hacer lo mismo puedes usar esto 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 y decir no pues aquí está este dinero limpio pero en realidad pues no realmente no es mucho pero lo que te digo este tendrías que tener eso o sea algo que te cubra y como las partes salen afectadas y aparte no sé qué otra cosa otro creo que otro factor era no así como es que es esto y también por los registros de lo que es el agua y de la luz como es una cooperativa base tengo entendido no tiene creo que bueno no sé si no sé no me acuerdo como que no tienen ese tema de que puedan tener propiedades ah no 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 tienen que si se puede pero tienen que repartirse la entrega ah sí ajá que tiene que haber partes iguales ¿no? de los de los de los que ha los compradores ajá los 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 miembros ajá de los miembros de la cooperativa cada uno debe tener una parte y obviamente ahí va a haber unos problemas porque imagínate que uno hubiera dicho yo quiero los palcos ajá y llega el tema por ejemplo ahorita con el estado esteca que tiene el tema de los palcos exactamente que los tienen vendidos a creo que a personas ya de aquí de México que son personas ya de dinero ahorita ya vino FIFA y le dijo oye esos palcos los quiero libres ¿no? pero pues la gente que compró los palcos aquí dicen ¿y por qué te los voy a dar si yo los compré? mínimo dame algo no para eso los compré para que cuando vengo mundial yo ya estoy ahí presente ahí está mi espacio o los rente pero el punto es que tampoco los quieren rentar y obviamente ya se molestan los ricos extranjeros jeques árabes etcétera que quieren el lugar rentado y no se los van a poder permitir porque el dueño de ahí va a estar ahí a ver el juego que está en todo su derecho y ese es el tema ahorita que tienen porque FIFA les dijo ¿no? es que ¿por qué pinche está está todo vendido? ¿por qué tienes un espacio vendido? ¿qué es o qué? y ahí es donde también se está metido en problemas el estadio y tengo entendido que lo que están haciendo la remodelación también es para crear nuevos palcos porque pero es que ahí hay el tema también de que no hagan no excedan digamos como la infraestructura ¿no? porque imagínate puede ocurrir un accidente o algo así pero bueno ese ya es el problema de el Televisa mi descarga no sé quién chingos es el dueño del estadio pero ese es el tema con Cruz Azul que mi papá sí más que nada por los problemas que tiene pues ya ves de que no quieren que los auditen pues a lo mejor también esos fueron los problemas para no poder haber construido o comprado un estadio porque también construir un estadio no es fácil como de que no necesitas muchísimos permisos para de hecho yo me acuerdo de hecho me acuerdo hace como ocho años güey no sé si es más eso que creo que Cruz Azul ya había comprado un pinche hipódromo B-Dromo se puede ahora que era güey sí el autódromo por la Magdalena Mechuka si no me equivoco y al final se lo cancelaron sí se lo cancelaron no está volada no has jugado Dream League Soccer nomás el plan de Panza también se canceló te salta cita mucho si ya queda güey es que también es por el tema del ¿cómo se llama? permisos y la madre logística también es por la entidad que es que es una cooperativa si fuera una SA sería ola tendrían un poquito más fácil mira los tigres güey ya iba como 10 putos destellos imaginarios y no más nombre pero es que uno de ellos que sí se iba a hacer pero por una empresa de agua todo se fue al caño es que es eso o sea tienes que tener permisos y este ah guapa ah guapa ah guapa ah guapa pero ya ya tienes que este certificación justificar justificar ajá tienes que justificar que pues es viable güey porque pues ahorita simplemente porque no es quien dijo quien está cantando quien se puso se me figuró que alguien está cantando güey no 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 bueno y mi esquizofrenia este es que ese pedo con tigres güey está bien porque pues no mames ahorita creo que ni en este ni en su momento ni ahorita güey como que pues la ciudad esté para que como decir un proyecto un proyecto que requiera préstamos de agua servicios servicios lo de Tesla bueno también ahí es por la necedad de Leon Moss no porque le ofrecieron pero es que mira a Leon Moss le ofrecieron construyelo en Hidalgo no quiso porque está feo según ese güey luego le dijeron vete a Monterrey no que no hay agua y al final le ofrecieron también ir a Puebla Dios bendiga a Puebla de hecho sabes que se encuentra la pendejada güey un rumor aquí de hecho sí Dios de acuerdo de Puebla güey más bien de hecho digamos que si estaba medio el pedo de los gobernadores actuales siguiente que va a ser un güey de Morena dice dice güey dice ya son rumores así yo no veo que va a traer que traer a Tesla y una empresa china aquí a Puebla de coches de hecho ya la empresa china si va a entrar amigo es la de NVIDIA la que hace los microchips no yo me fiero la de coches una empresa china de coches es la que va a entrar Toyota pero va a Guanajuato es el MG Sport la Toyota de hecho va a Guanajuato amigo no MG Sport MG Sport MG Motors no de hecho de hecho mira lo que la cosa es que según si va a decir lo que esta es la güey lo que se está peleando creo que era Huascal Incipola güey una marca china llamada Beyond the Dreams Beyond the Dreams VYW no VYD porque no se escuchaste que quieren construir el coche eléctrico mexicano pero realmente no es completamente mexicana se tiene lo que quieren hacer es como que usar la tecnología china pero envuelta en material mexicano una conectividad mexicana para que para que los chinos digamos exploten sus coches no los acusen de que son chinos no son de México hasta los ensamblan allá pero realmente dicen no pues toda la infraestructura es ideada en China es lo que buscan y de hecho ese es el que le tiene miedo al Elon Musk porque dice que eso le puede dar en la torre porque imagínate si el auto que vienen a construir aquí es igual o supera al Tesla dicen que va a valer hasta tres veces menos a la virgen a Elon Musk y le van a tomar en el pero es que está con Trump porque crees que estaba desesperado con Trump pero ahorita sabes que ya lo vio feo porque Trump dice que ya va a quitar cosas que a mí que le convenían como ya saben las peleas en un país amarillito con uno rojito en el medio oriente si ya 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 quiere quitar eso y ya a Elon Musk ya no le gusta esta idea cuando cuando estoy hablando cuando estoy hablando mal de Twitter pero estoy en mi coche Tesla se hace un transformer a la verga no mames y cuando hablas bien me pregunto que si si hablas bien se hace una arci no empiezas si 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 cuando estoy hablando mal del partido comunista chino y mi mona china cuando estoy hablando mal del partido comunista chino en mi Xiaomi Xiaomi yo también xd goku no 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 tiene que saber la verdad Xiaomi es ay güey ay no no la cordura se me paró la yonga sacó comunicado sacó comunicado a la plaza de México iban a tener cuatro conciertos y todos estos se reprogramaron cara a ver evento cuernos chuecos pequeños musical Edwin Luna y el concierto de la de la atlacalosa de Monterrito qué bueno nada que ver nada que ver pero hay que ir un hipódromo este bien chingón güey no el buen gusto que es un hipódromo perder todo nuestro dinero en caballos un hipódromo de caballos ajá un hipódromo donde fueron los caballitos yo he visto nada más pero pegas de gallo y tan chidos yo también güey planeta aquí yo no yo no yo no veo bueno a ver a ver a ver vamos a una apuesta vamos a hacer un objeto para hacer cuál crees cuál crees y el siguiente equipo que seamos como que pito doble pito triple cuál va a ser cuál va a ser el siguiente equipo que se va a mudar así por una pendejada güey el siguiente equipo que se va a mudar por una tontería quién sería cuál válido para cualquiera yo voto por Cholos güey Cruz Azul ¿por qué? por Cholos güey ¿pero por qué? ¿por qué crees que le pasa al estadio de Tijuana? ¿recuerdas que cierto grupito anda moviéndose por todo el Golfo güey? sí es ay dios mío entonces eso va ¿crees que afecte y haga que Cholos juega en Querétaro? ¿quién sabe güey? en Pachuca en Pachuca en Puebla haga la verga güey todos los a Puebla ya ya todo el mundo se va a Puebla ya ahora en vez de odio Puebla amo Puebla amo Puebla amo Puebla te quiero mucho Puebla ya salió nuevo Curichilo güey ya se llama Cordillada ya güey perfecto amo Puebla sabes sabes que estaría cagado que salga ¿te acuerdas de aquella vez que en la Champions en Lisboa hicieron todos una cápsula sí güey que hagan lo mismo en Puebla todos los pendejos jugando en Puebla no mames sí Karen güey lo mejor es un plan de gentrificación gentrificada más o sea más no güey güey por la hora está gentrificada güey sí ya sé no güey bueno pero le falta poquito ajá tú te imaginas de que ah ya tenemos meme güey espera esto no es un cambio de sede esto es un plan para gentrificar bien y lo peor es que no podría ser mentira sí de hecho en palabras señores de hecho oye no que no busquen tu IP por favor que no qué no busquen tu IP tu IP ah bueno mira güey son tantos completos turbes lo bueno de Puebla es que si te ven con cara de que no eres de aquí te linchas nada cierto este es ¿qué? no nada güey no voy a borrar eso cogemoslo así mejor lo bueno de si no eres de Puebla te ven cara te linchas güey sí sí te llevan al mamitas también pero no eso es otra cosa depende si eres güerito si te llevan al mamitas mi estimado y si eres pero iba puro prieto y si eres prieto te mandan a canoa güey nada más con ese nombre ya me da mala espina y te va a dar muchísima más mala espina al escuchar su historia sí tú mejor vamos con lo que sigue mi estimado a ver tú Leo tú lo que ingreses el próximo equipo mudarse sin problemas yo pienso que podría ser el Puebla o incluso Pachuca no creo que Puebla la verdad pero sí algún equipo del centro del país ok al Chile a como estamos viendo las cosas si Mazatlán no se ha movido eso es más probable porque se sabe lo que está pasando el que estaría bien cagado que pase si le vuelve a pasar algo así como los deportes el Cruz Azul pero imagínate que ahora sí se vayan a Hidalgo bueno pueden jugar en el estadio de algo sí pero no quieren no por puro robo yo caray ahora sabes qué es lo grave si llega a pasarlo de Mazatlán sabes cuál sería el estadio en donde podrían ir y ya sin broma al estadio de TCM al Cuauhtémoc porque es como son los dos equipos de Salinas sí porque son de Salinas pido ah sí literalmente es como lo de San no mames es Amopuela de su próximo es Pletor vayan San ah pues te digo es Amopuela y ustedes si te escuché pues lo digo vas haciendo que cagar si nos dijimos eso pero ahora es lo que dije yo con el Santos si el Santos se llegara a mudar lo mandan a Jalisco no manches no lo va a ver ni la mamá de los futbolistas o ni Gatullorra Junior si en Torreo no los ven imagínate allá yo nadie pobrecito yo ordeno mejor que se fue a puerta cerrada la bella John de Luisa John Burghiza George de Luisa por eso fue John de Luisa John Burghiza John Burghiza lo que te estoy diciendo no entendiste qué bueno pero a ver este y tú William yo pues el Cruz Azul ¿a dónde? el tema es que para la verga no sé ese güey el Cruz Azul aparte vale el Cruz Azul lo que tiene es que qué suerte culera aparte de eso es reglamento les piden a los de ascenso para ascender 20 mil personas y estos güeyes ni estadio tienen o sea qué pedo yo no juego hoy no juego mañana el tema el tema de Cruz Azul es que ahorita va bien mira fíjate es que va a estar bien chistoso y bien cómico ahorita va bien pero de que no ganen el campeonato empieza el año y no lo van a querer volver a ver porque ahí sí yo te lo aseguro ahorita está ilusionando mucho bueno también es culpa de los aficionados del Cruz Azul que se están ilusionando mucho o sea es de gente pendeja ilusionarse pero por favor acuérdense que es el Cruz Azul o sea hasta que como dice en la ópera hasta que la gorda no cante no festeja pero te me acordé otra pendejada qué clase de frase es esa güey no me acordé no yo me acordé otra pendejada cuando dijo la ópera y le dije es mañana la ópera es mañana la ópera es mañana sí 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 el tema el tema de aquí es que va a empezar el turno imagínate que lo empiece sin título o sea va a haber desconfianza y al lugar donde se vayan yo digo que no lo van a ir a ver y tiene que y si quiere digamos mantener como que el nivel de audiencia se tiene que ir al unilateral de los pupas no va a pasar güey tiene muy complicado tiene que yo digo que esa es su última opción última oferta sí es su opción más viable si no gana el título porque si lo gana así es el ir al estadio que quiere va a llenar ahí está pero si no lo gana no tus amigos no las de lobos no lo llenan ni en pedo eso sí a lo que voy o sea ya sea si gana o pierde el título lo operas mañana es que lo operas mañana no sé no le tengo fe porque ya lo conozco al semestre pasado le tuve fe y valió por meta hazle como nosotros en fortnite güey confía puta confía en el plan de día uno confía pero luego ve los elementos y te mandas a la verga hablo por mí hablo por mí más que nada no tiene título lo van a olvidar y si tiene título que vaya donde quiera así donde se le dé la gana pues más puede ir al estadio 4 qué curioso porque es la misma Jorge y aparte es la misma mamada que te dejo sí la verdad es muy curioso que Jorge Jorge Sánchez el curioso este no te amas qué pendejo güey muy mal pues que se llama Jorge se llama Jorge güey que no quieres que haga ay güey no ya en serio qué curioso güey porque es la misma mamada que luego se avientan las pichas páginas piteras de Chivas Chivas es lo Chivas es lo que no no estamos mal estamos bien pero no estamos sin dinero bien mal bien mal no sé no pues sí tienes un fundamento muy bueno bueno yo lo veo así no sé es que mira equipo equipo popular grande que gane y sea constante o incluso va a llenar va a llenar va a llenar va a llenar pero digo si no gana el méndigo título me quise es que es que recuerdo recuerdo otro dicho alguien vayan vayan váyanse a la ver pero no inicia hasta que la gorda cante no más no 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 la ópera no es que no se acaba no se acaba hasta que la gorda nunca dijo una gorda bueno sí pero este pues no un viejo un viejo competidor siempre dijo váyanse a la ver ay wey qué buena disociada ante la duda la verga la más pita no 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 viejo se murió la cordura en esto desde que estuvimos narrando no ay dios santo ya vamos a la verga ya ya vámonos ya acabó fue muy divertido algo para acabar que ya sirve y este pues bueno ustedes saben quién quiere empezar ahorita ustedes empiezan empiezan tú leo o yo si quieres yo te ayudo mi estimado neto únicamente aprovechar si algún algún aficionado tiene las ganas de ver a su equipo pero le queda lejos sin embargo pasa cierta situación y ahora pues le queda en un lugar aceptable favorable para poder ir a verlos aprovechelo porque la verdad situaciones así muy pocas veces ocurren así que es aprovechar la oportunidad y sobre todo pues bueno ser parte de la historia porque al fin y al cabo a pesar de que hemos dicho esto y del otro del fútbol siempre ir a un estadio para ver ciertos partidos rando es algo genial es algo bonito que mamones le pusimos a servirle en descansa descansa y se metió es que se salió sin decir nada pensamos que ya había ya había salido pero no pasa nada si es que pensé que se tiene que dormir temprano dije algo quisieras andar a ver venga Cuarón quisieras andar conmigo las cámaras no son buenas ya tengo el consejo pobrecitos si quieres pásame su número y le marco ya es gran poco iba el consejo entre más culebra esté el barrio más buena está la morra si yo si ah mira muy bien bueno pero bueno pues ya terminar pues no hay frase vayanse a la verga así es no vale siempre lo mismo contigo neto no 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 no